Muy buenos días Qué mala grasita Mira esas doñas, bien cariñosas Con poco cuentos, ponen buena la cosa Y si el vecino, es vida ajena Nuestra mascota, puede que hasta lo muerda Para el que no tiene, quien lo defienda Aquí la ley, puede que te sorprenda Para el panameño, bien divertido Este es el programa que amanece contigo Muy buenos días Este día será un buen día Esta es una casa bien divertida Porque en TVN pasas un buen día Si quieres pasarla bien Pasarla bien, bien, bien De lunes a viernes es lo que quieres ver Muy buenos días Este día será un buen día Este día será un buen día Este día será un buen día ¡Oye! ¡Fuerte el aplauso! ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Panamá! ¡Buenas noches! ¿Cómo están, señor Rolando Sterling? ¡Señor Arjimiro! ¡Señor Andrés! ¡Bella Andra! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! ¡Fuerte el aplauso para la gente! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Miguelito! Estamos aquí para invitar a la gente A la inauguración de una casa Una casa que te espera No de nosotros, una casa suya ¡Buenos días! El 14 de febrero Mes del amor y la amistad ¡Qué lindo el amor y la amistad! El 14 de febrero Importante, ¿ah? Un programa que viene con todo Viene con muchas cosas importantes Aparte, como acaba de presentar a los chicos Hay otros que no se encuentran esta noche Y Andrés, vamos a ampliar a la gente que vamos a tener En buenos días Bueno, sencillo Arrancamos el 14 de febrero Día de los amigos y de los enamorados Y si no tienes cita Vaya Tienes a Arjimiro Que te puede cocinar lo que quieras ¡Aplauso para Arjimiro! Y para los muchachos Señores, papaces, papacitos Andrea te puede hacer buena compañía Durante las mañanas Así que Un aplauso para la bella Andrea también Que estará con nosotros Todas las mañanas No voy a atrever a decir esto Todas las nueves de las mañanas Vamos a estar contigo Así que El 14 de febrero Espéranos Buenos días Buenos días Oye fuerte el aplauso Entonces los despedimos a ellos Gracias por habernos acompañado Y vamos a seguir Con Madre ¿Dónde están las barras? ¡No escucho las barras! 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 ¡No escucho las barras!